hola a todos bienvenidos a otra emisión de Aula Express soy Gustavo Arias te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga vamos a seguir con un ejercicio de números cuánticos y configuración electrónica a continuación muy buenas tardes a continuación tenemos otro ejercicio de números cuánticos y configuración electrónica acá tengo el ejercicio y me dice indique cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos son posibles para un electrón en un átomo acá tengo cinco conjuntos de números cuánticos donde vamos a indicar cuál es correcto y cuál es incorrecto y tengo dos preguntas adicionales la primera me dice dónde se encuentra el electrón en qué orbital se va a encontrar el electrón y la segunda me dice enumere los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía a continuación vamos a resolver este ejercicio ok para resolver este ejercicio debemos saber lo que son los números cuánticos vamos a hacer acá un repaso sería vamos a comenzar con n que me va a representar el número cuántico principal que me va a indicar el número de período o el número de nivel energético que se encuentra dicho orbital y n va a estar representado por los números naturales a partir del número 1 que quiere decir sería 1 2 3 y así sucesivamente indicándome el número de período o el número o el nivel energético que se encuentra dicho orbital ahora vamos a pasar a l l sería la forma que tiene el orbital la forma del orbital sería puede ser forma lobular forma esférica si hacemos acá los orbitales serían orbital s orbital p orbital d y orbitales f el orbital el orbital s tiene asignado como el número 0 el orbital p asignado el número 1 el orbital d el número 2 y el orbital f el número 3 como vemos acá el valor de l que sería la forma que tiene el orbital bien sea forma s forma p forma d o forma f dependiendo de el número de el número que tenga asignado 0 1 2 o 3 entonces l va a depender del número cuántico principal n entonces l lo vamos a escribir desde vamos a marcar acá marcar l se va a marcar se va va desde el punto desde 0 va a partir de 0 1 2 hasta llegar a n-1 marcamos acá n-1 y siempre l va a ser menor que l entonces vamos a marcar l es menor que el número cuántico principal para entonces para determinar el valor de l podemos contabilizar 0 1 2 hasta llegar a un valor que sea menor a una unidad menor al valor de el número cuántico principal que sería n ahora vamos a pasar a lo que es ml ml que me va a indicar ml me va a indicar la orientación que tiene el orbital en el espacio o las combinaciones de los diferentes subniveles del mismo subniveles del mismo orbital entonces este ml va a depender del valor de l se podemos marcar acá de que ml va desde menos l incluyendo el 0 hasta l y por último vamos a tener ms que sería el momento spin que me va a indicar el sentido de rotación del electrón en el orbital bien sea en sentido horario la rotación o el sentido antihorario y los valores de ms que sería del momento spin sería de un medio positivo o más un medio y menos un medio ahora ya conociendo cómo determinar los números cuánticos y saber qué significa cada valor podemos determinar cuál de estos conjuntos son correctos ok vamos a empezar con el conjunto de números cuánticos a donde tengo 4 2 0 y 1 medio vamos a revisar acá vamos a comenzar 4 sería el número cuántico principal el 4 es un número natural es válido seguido del valor de l que me están diciendo l vale 2 ya como revisamos acá l es menor que n por lo tanto es un número que se encuentra en el conjunto de valores de este número cuántico por lo tanto por ejemplo si el número cuántico principal en este caso es 4 l puede tener valores vamos a marcar sería 4 entonces va a ser desde 0 1 2 y 3 puede obtener todos estos valores y como vemos que el número 2 está acá está dentro del conjunto de números cuánticos para el número cuántico principal n que n vale 4 y este en el conjunto del número cuántico principal que en este caso es 4 entonces tiene valor de 2 y además de eso me están diciendo que el número 2 está asignando que el número 2 está asignado en la forma del orbital d ahora vamos a pasar la orientación que tiene el orbital en el espacio que sería ml esta orientación en el eje de las x, y y z tiene un valor de 0 vamos a ver si es correcta ml como me está indicando acá que va desde desde menos l hasta l incluyendo al 0 si l en este caso me vale si l me vale 2 acá me están diciendo de que va desde menos l sería de menos 2 menos 2 menos 1 0 1 y 2 y como vemos acá 0 está incluido en el valor de la orientación por lo tanto ml 0 es válido y 1 medio sería el sentido de rotación del electrón dentro del orbital sería el sentido horario por lo tanto el momento spin es válido entonces todo este conjunto de números cuánticos sería correcto ahora voy a pasar al conjunto de números cuánticos b vamos a revisar yo tengo el número cuántico principal en este caso sería 3 posteriormente tengo el número cuántico l que sería la forma que tiene el orbital y la forma me está diciendo que el valor es igual al número cuántico principal entonces por lo tanto como el valor de l solamente tiene que es menor que n y acá me está indicando de que el valor de l es igual a n entonces no se cumple este conjunto este número cuántico sería incorrecto por lo tanto todo este conjunto no no sería el correcto entonces vamos a tacharlo acá ok vamos a seguir con el conjunto de números cuánticos de c me está indicando que es 2 0 0 menos 1 medio vamos a revisar 2 sería el número cuántico principal 0 sería el valor de l que sería la forma del orbital como vemos acá es válido ya que l es menor que n y que el número que está acá es 0 y sabemos que l va a partir de 0 1 2 3 hasta n menos 1 ahora vamos a revisar ml que sería la orientación que tiene dicho orbital como l en este caso vale 0 si l es igual a 0 para c entonces ml en la orientación va a ser 0 también y revisamos por último el momento spin ms sería menos un medio el sentido de rotación del electrón dentro de los orbital sería antihorario por lo tanto este conjunto de números cuánticos sería correcto ahora voy a pasar al conjunto de donde me está indicando sería 3 2 menos 2 menos 1 medio voy a revisar n sería el número cuántico principal 2 sería la forma que tiene dicho orbital 2 es un número menor que 3 por lo tanto es válido esa forma que tiene este orbital ahora voy a revisar ml va a depender del valor de l si l vale 2 ml va de menos 2 menos 1 0 1 y 2 entonces menos 2 está incluido menos 2 está incluido en el valor de ml por lo tanto es válido entonces la orientación que tiene este número este la orientación que tiene este orbital y menos 1 medio sería el sentido de rotación que tiene el electrón en el orbital sería en sentido antihorario por lo tanto sería válido y ahora vamos a revisar por último tenemos el conjunto de números cuánticos que sería 2 0 1 y 1 medio n sería 2 sería el número cuántico principal 0 me está indicando que sería la forma de la orbital que es l y que es válido también porque 0 es menor que 2 se sabe que se parte l va a partir de 0 y vamos a revisar ml la forma la orientación que tiene el orbital en el espacio sería 1 pero si vale l 0 vamos a revisar si l es igual a 0 ml debe ser igual a 0 y acá ml en este caso me está indicando que es 1 por lo tanto como ml es 1 no sería no sería correcto ya que el valor de ml debería ser 0 ya que en este caso en este conjunto sería el valor de l es 0 entonces este último conjunto no sería correcto ahora vamos a pasar a resolver las dos preguntas la primera pregunta dónde se encuentra el orbital vamos a revisar acá en el conjunto a en conjunto de números cuánticos donde se encuentra ese electrón vamos a colocar que se encuentra el número cuántico principal sería 4 y que en este caso el valor de l es la forma que tiene el orbital sería 2 vamos a buscar acá 2 tiene asignado el número la letra d sería el orbital d sería el orbital d por lo tanto sería el electrón se va a encontrar en el nivel 4 del orbital d ahora paso al conjunto el conjunto b no sería el conjunto no es un conjunto correcto vamos a pasar al conjunto c veo acá que tengo el nivel del número cuántico principal sería 2 marcamos 2 seguidos del valor de l que es 0 y 0 tiene asignado la forma del orbital como vemos acá 0 sería asignado la forma s entonces sería 2s el electrón en este conjunto de números cuánticos se va a encontrar en el nivel 2 del orbital s ahora voy a pasar al conjunto de números cuánticos d que sería el número cuántico principal 3 marcamos acá 3 seguido de la forma que tiene el orbital que sería 2 entonces vemos acá que 2 está asignado la letra d por lo tanto el electrón se va a encontrar en el nivel 3 del orbital d y así se ubica el electrón en el orbital y en el nivel energético como vemos acá ahora vamos a pasar a la segunda pregunta ok tenemos acá la tabla de las reglas de diagonales el principio de afbau donde tengo el llenado de los electrones en los diferentes orbitales y donde tengo de menor nivel de energía a mayor nivel de energía la segunda pregunta me están diciendo ordenar de una forma creciente de menor energía a mayor energía según el orbital donde se encuentre el electrón por el conjunto de números cuánticos que ya vimos cuáles conjuntos de números cuánticos que son correctos entonces vamos a revisar acá tengo el orbital 4 de orbital 2s y el orbital 3d vamos a ubicar cuál es el nivel de energía que se encuentra uno con respecto a otro y ordenarlo de una forma creciente de menor a mayor energía vamos a comenzar vamos a comenzar con lo más lógico sería el de menor número cuántico principal vamos a revisar el 2s vemos que el 2s que se encuentra acá en comparación al 3d y al 4d en un nivel superior en comparación al orbital 2s entonces sería 2s que sería menor energía que el orbital vamos a comparar el orbital 3d o el 4d como vemos acá al 3d como vemos acá el orbital 3d seria menor energía 3d que el orbital 4d por lo tanto el orbital de menor energía sería el electrón que se encuentra en el orbital 2s sería menor energía posteriormente el 3d sería mayor energía en comparación al 2s y el orbital 4d sería de toda la serie el orbital creo que se encuentra en el orbital de mayor energía en comparación a los otros electrones que se encuentran en los otros orbitales y así quedaría resuelto este conjunto de números cuánticos y configuración electrónica si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga un like cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo chao no 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 no